Ramón Falcón Ramón Falcón Por Matón y Alcahuete Te pusieron bien un cohete Que la gorra te voló Yo sé muy bien quién te lo puso Fue ese muchacho ruso Radowick y Simón Muñeco de ocasión Maquiavelo con bigotes Vos sos todo un morigote Que bajaron de cartel Poderoso coronel Te explotó la justicia De la mano de Simón Y el pueblo cantó de alegría Porque ya murió el mandamá En la bomba llegó al destino Coronel Bien muerto está Ahora tenés una tumba En zona bien paqueta Allá por Recoleta Cerquita del pared Y sobre ese rojo muro Alguien te dejó un saludo Chau Falcón Chau Falcón Chau Falcón No se hiciste No se hiciste tanto mal No se hiciste tanto mal Simón te mandó al infierno Por obrero fusilar Y el pueblo cantó de alegría Y el pueblo cantó de alegría Porque ya murió el mandamá En la bomba En la bomba llegó al destino Y el pueblo cantó de alegría Y el pueblo cantó de alegría Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo Chao, Falcón Chao, Falcón Gracias, Simón